Si tú sientes una pena, si tú sufres mil dolores Yo tengo una receta para que tú te mejores Vístete y ponte de moda, ponte un perfume oloroso Busca un lugar bien sabroso que toque salsa de ahora Vístete y ponte de moda, ponte un perfume oloroso Así tú olvidas las penas, así olvidas los dolores Si tú sientes una pena, si tú sufres mil dolores Yo tengo una receta para que tú te mejores Vístete y ponte de moda, ponte un perfume oloroso Busca un lugar bien sabroso que toque salsa de ahora Vístete y ponte de moda, ponte un perfume oloroso Así tú olvidas las penas, así olvidas los dolores Ponte a bailar, ponte a gozar Que con mi receta vas a mejorar Que con mi receta te vas a curar Bailando se olvidas los dolores Bailando se olvidan las penas, con mi receta termina el dolor Hay que buscar un ambiente que tenga salsa y sabor En un lugar bien sabroso que toque rumbo a caliente Verás que con mi receta se cura toda mi gente Bailando se olvidan las penas, con mi receta termina el dolor Bailando se olvidan las penas, con mi receta termina el dolor Bailando se olvidan las penas, con mi receta termina el dolor Apunta los condimentos, te daré mi prescripción Si te duele el corazón, ven y usa mi receta Dos onzas de sonbón, un guarapo de guaguapo Un caldo de rumba caliente, la salsa de mi mambo malta Un caldo de rumba caliente, la salsa de mi mambo malta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!